¿Qué tal amigos? Con motivo de la pandemia, la Universidad Autónoma de Santo Domingo hizo una considerable inversión que la preparó para la docencia virtual, la cual ha resultado ser más que eficiente. La docencia comenzó el día 8 de este mes, pero un grupo de profesores inmediatamente, en medio de pandemia y de crisis económica, declara una huelga virtual exigiendo un aumento de salarios en un 40%. La inversión en docencia virtual no estaba en presupuesto, pero era una necesidad. El aumento de salarios tampoco está en presupuesto y es una necedad. Los profesores de la UAS son los mejor pagados en la educación universitaria de la República Dominicana. Su salario promedio es de 70.000 pesos mensuales, además de otros beneficios, pero trabajan 8 meses al año. Ojo, si trabajan por ejemplo en los cursos de verano, eso se lo pagan aparte. Y un aumento de 40% se traduciría en sacarle a la UAS 4.000 millones de pesos en un año. Si le entrega ese dinero a los profesores, la UAS se queda sin un chele con que hacer nada. Así que es evidentemente algo fuera de lugar. Entonces, suspender las clases es una inconsecuencia que rayen agresión a los más pobres, que tienen en la UAS su única oportunidad de hacer una profesión y salir de la pobreza por la vía más legítima. Es muy deprimente que una élite pensante no muestre empatía ni solidaridad hacia su alma mater, hacia su alumnado pobre, ni hacia su sociedad. Pero la buena noticia es que los huelguistas son el 30% del personal docente, ya que el 70% está dando clases, demostrando así que sí tiene compromiso con la academia y con su alumnado. De manera que con estos problemas en sus propias entrañas hay, sin embargo, constancia de que la mayoría en la UAS no se suma a esa inconsciencia. Y mientras haya UAS, habrá oportunidad de superación para los más pobres.